Rosa pálida como lo odio, odio este escenario de pantano te lo juro, odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio tanto que me quedo estático pensando en la eternidad del cangrejo. Pero bueno, da igual, vamos a echarle ganas, odio puede ser ese tipo de cosas, siempre que te acercas a barquito este o casita, suenan los cuervos, salen volando. Pero bueno, tengo un nuevo survivor, creo que estoy tratando de buscar uno con el cual me identifique, es complicado porque la mayoría son mujeres y los pocos hombres pues no. Había dicho que Jeff, pero no, creo que David, no vamos a decir que se parece más a mí, pero se me hace más flexible, ¿no? Así que no está tan gordo, está medio mamado, así que ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, da igual. Mira, hola mi hermano gemelo, ¿cómo se hace, David? Vamos a reparar juntos. Ya pues lo estoy elevando con buenas perks, curación, chungo, adrenalina. Y siempre se me olvida el nombre de ese irrompible, ¿no? Igual te puedes parar si me llegan a tumbar, pues me puedo parar, pero pues toma su tiempo obviamente. Como ven, pues todas las tengo bien bajas. Pues nada, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos por el barquito. De hecho no hemos visto el killer, no sé quién será el killer. Despacito, mijo, despacito. ¡Ah, perro! Ya repararon en el barco. Mira nomás. No dejan poco... Ah, ya vi quién es la maldita cerda. A ver, mijo, vengas. ¿Por dónde fue? ¡Ey, brother! Acá, carnalito, acá, vengase. Acá está el pedo. Ya herieron a uno. Te digo, pues... ¡Chinga! Ya la tumbaron, demonios. Creo que ya van por ella. A ver si yo le ponen el... Ahí está. El casquito de la película de Sao, ¿no? Está muy complicado. Creo que voy a tener que ir al rescate porque... No sé si la vaya a hacer la chava. Irla a levantar en lo que así nos está haciendo al otro, el cerdo. Creo que sí. Ahí te dejo, brother. Vamos a levantarla. Yo creo que ya estuvo que haber recuperado algo, casi máximo. Anda aquí cerca, anda aquí cerca. No importa. Me gusta cuando se agacha, ¿no? Ahí, curala, ahí, curala. Ahí, la levantaron. No, te digo. Se fue directito hacia la cena. ¿Por qué hizo eso? Ay, no, mira. Anda con todo, eh. Anda furiosa, anda furiosa. Vale, llévatela, llévatela, llévatela. Aquí tienes que tener uno cuidado porque puedes... En vez de curarla, puedes girar la tabla. Entonces, no, no es conveniente. Le voy a poner el casco. Bien. Vamos a levantar a esta. Vamos a curarte al máximo. La otra se puede haber ido. Estaba herida, se hubiera ido a curar mejor. Era más fácil. Aquí como que estorbaba un poquito. Bueno, ayudó para distraerla y curarla. Levantar a esta. Que se le fue encima de las dedas como si tuviera superpoderes. No sé. Vamos a bajar a la otra. Esta cerda viene muy agresiva, eh. Viene tirando navajazos por todos lados. Vámonos para acá. Ya la bajaron. Creo que fue mi camarada David. Nada. Vamos a reparar. Vamos a buscar un generador. Ya nada más, quedan dos. Uy, es que rápido. Es lo malo cuando un killer no tiene ruina. Para el killer, pues, es complicado. Y más si la gente repara. Porque las últimas partidas que estuve jugando. No te miento. Me traje el asesino como unos 2, 3, 4, 5 minutos encima. Y ni un solo generador. O apenas uno. Entre tres. Dices tú que tanto hace la gente, ¿no? Y sin ruina, pues, sí. Es complicado, me dices tú. ¿Qué está pasando, no? Últimamente también han campeado bastante. Uy, ahí viene. Vámonos. Véngase, mija. Véngase para acá. Sí. Ah. ¿No la vas a romper o qué? Mira, pues. Quiere jugar a la rueda San Miguel. Ja, ja, ja. Ella según no se ve. Ella jura que no se ve. Ja, ja, ja. Ay, no. Ahí está. Qué bueno que se agacha. Porque así me quita la música. Que me estresa. Mira, ya, ya. Y la otra que está herida ahí viene. ¿A qué viene? No entiendo a qué viene. Aquí intenta. Está herida. Aquí intenta. Órale. Le pusieron su casco por mensa. Eh, ¿vas a venir o qué? Ah, la va a levantar. Ya, 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 ya. Ah, perry. ¿Me quieres a mí? Véngase, pues. Véngase, véngase. Mira, pues. Si no rompes la madera, no la vas a hacer, eh. De nada, te digo. No. No, no. Las cosas no son así. Ahí está, ya. Ya la rompió. Así, vámonos. Véngase para acá. 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 Bien. Aquí. No. Acá. Igual si el moro ha brincado a la ventana, creo que se hubiera ido derecho. No se hubiera dado cuenta que estaba aquí, no sé. Hola. Anda agachadita. Yo creo que me quiere agarrar de sorpresa o no sé. Uy, aquí no hay salida. Sí, sí, anda agachada, anda agachada. No, ya te vi. Mira. No, hombre. Aquí le fue a caer mero a la cera. Aquí anda la otra. Vamos a levantar a la otra. Sí. Vamos, vamos. Esta cera no tiene que si no cuelga, no la va a hacer, eh. Y aquí es donde yo me pregunto. Si hemos tenido el asesino entre los tres mucho tiempo, ¿qué anda haciendo David? ¿Por qué no repara el otro generador? Esa es la cuestión que yo llevo a veces. Es como que jugar con Survivor. Así pues es, ah, cabrón. ¿Tiene Mori? Ah, con razón. No se está poniendo tantos cascos. Pero ¿por qué no los está colgando? Vámonos, lo vistió. Vámonos, vámonos. Lo que te decía es que la mayoría de los killers ya ahorita te cuelgan. Y ya no son tan campers. O sea, ya no se te quedan haciendo facecam. Así que de frente. Pero si te cuelgan y si te cuelgan en el sótano se suben y como que dan vueltas alrededor buscando Survivors. Ahí wey, es un poco lag. Y lo usan de pretexto como que estoy buscando, estoy buscando, ¿no? Pero o sea, no se van de ahí. Ahí se mantienen y dices tú, puta. Te bajan y luego bajan y te tiran, o sea. Aunque no te pongan en el sótano, te ponen en un gancho y pues andan nada más alrededor. Dices que buscando. Está bien, o sea, que busquen. Es parte de él, ¿no? Porque a veces hay gente que anda detrás de ti y te quiere rescatar. Pero que ya quedarse ahí todo el rato, pues eso ya es campear, o sea. Me he tocado bastante, eso sí. Cuando hiciste que uno que la hizo de Franklin, este el baby face. Traía el agarre este fuerte. Y lo traía especialmente para mandarte hasta el sótano. Te metí al sótano con tal de campearte. Y así nos pudo ganar a todos, ¿no? Y lo peor es que mi equipo en vez de reparada, ahí estaban todos queriendo bajar, o sea. Yo cuando veo que campea me pongo a reparar. Ni me quito el tiempo, o sea. Ahora los... Al menos nos vamos tres o nos vamos dos, aquí. Pues nos quedemos todos, ¿no? Pero bueno, da igual. ¿Viene la cierta por ahí? ¿Vienes o no vienes? Sí, ahí viene. Yo creo que pensó que... Le tiró el putazo al palo. ¿Y mi hija anda salando o qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vámonos por acá, unos segundos, uno. Es muy graciosa. Vénganse, venga. Va a ser un nivel 20, 17 por ahí. Es nivel bajo, luego se ve su forma de jugar. Bueno. Nivel bajo, entre comillas, porque aquí es al revés. ¡Uy! Los niveles bajos son niveles altos. Que los niveles altos son los niveles bajos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Me perdió? ¿En serio? Ah, ya encontró otro. Pues vamos a terminar de reparar. Es que quedan estos dos generadores. Ah, vaya, 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 vaya. Vamos por el otro generador. Aquí. Es que mira, es lo que decía. Yo estaba reparando el otro. Este no está tocado. Y este no está tocado. O sea, ¿qué andan haciendo los otros dos? No entiendo. El otro yo lo empecé a reparar. Ya lo terminó este, pues David, pero... Si hay más generadores por allá, yo creo. No sé. No entiendo esa parte. Pero bueno, creo que el killer viene para acá. No, ya anda con otro. Yo sé que es un juego como que random. Lo emocionante de esto es jugar con desconocidos. Porque lo hacen más realistas y... Tú vas con desconocidos, es como la vida real, ¿no? Te meten a un lugar con alguien que no conoces. No puedes tener comunicación a lo lejos. Decirle, hey, estoy acá. Y tú vete para allá. Obviamente, como tú verás micrófonos. Entonces, lo hace más real. Así como no tener comunicación con los otros. Pero... Pues al menos sí que sepan qué hacer, ¿no? Como que usen la lógica. Si no me está siguiendo el killer, pues reparo. Si me está siguiendo el killer, pues otros deben de reparar, ¿no? Pero no. Muchos no lo ven así. Lamentablemente. No sé si tenía Mori o el otro se desangró. Porque me acuerdo que pasó mucho tiempo en el piso también anteriormente. Lo más seguro es que se ha desangrado. No sé. Tal vez. Puede ser. No sé. Vean. Y adivinen qué. Que voy a ser el último que va a reparar. El último generador. Entonces... Es complicado trabajar así. Jugar así. Pero bueno, da igual. Animo, cracks. La adrenalina. Uf. Justo. Justo encendí el último generador. Y justo tumbó. Creo que no tiene noet porque no vi que saliera la leyenda. Vamos a ver si lo podemos bajar. La está campeando, de hecho. Vamos a ver. Levántalo. Bien. Ya. Ya levantó. Tú te salvas, mijo. Porque eres mi brother, mi hermano, gemelo. Bueno. Entre comillas. Hoy viene la cerda, cuérrele. Esa cerda no quiere a todos. O sea. En vez de que cuelga esta, viene y quiera a todos. No le importa. Pudo haber colgado esta la tenía aquí enfrente. Preferirse por David. Es que es lo que yo no he entendido que hacen los killers. Cambian uno por otro, ¿no? Y ahí viene, viene. Vámonos. Vámonos, el chingada. O sea. Pudiendo ya colgar ese que tiene ahí y lo ver por los otros, ¿no? Si ya estás enfrente del gancho, pues cuélgalo. Vamos a escondernos en el barquito aquí para bajarlo ahorita. De hecho, va a venir a la puerta de seguro. ¿Está la puerta acá? Sí. Viene para la puerta. Vamos a abrir la puerta y vamos a venir por esta morra. A ver si nos da tiempo. Que se quite, que se quite, que se quite de la puerta. Anda buscando alrededor. ¿O está campeándola? No sé. Sí. Ya, ya se fue. Ya se fue. Lo más seguro es que la vaya a campear. Eso de ley. Mira, somos dos libres. Creo que el otro no se... Ah, está buscando... Quitarse el casco. La verdad es que este... Yo no entiendo cómo los pudo colgar este killer. Está muy fácil de engañar. Ah, también yo creo que han de ser este... Subivores nuevos o no sé. Niveles, pues... Niveles altos. Uf, la está campeando. No, ya no llegué. Ya no llegué. Ya no llegué. Mira, él la está diciendo que no. Eso amerita a los T-Banks. A honor de él. Órale, tómale, tómale. A honor de mi camarada Subivore. Porque se burlaron de ella. Ahí seguro va a venir agachadito y me va a querer reventar, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Vienes o no? Sí. Véngase, mija. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vente. Ay, no, güey. Me gusta que... Cuando eres un killer todavía yo lo acepto un killer que es bueno. De hecho, los killers buenos no hacen ese tipo de cosas. Así como que burlarse el rival o decirle... A menos que le hayan hecho T-Bank al killer. Ay, sí, no entiendo, ¿no? Burlarse. Pero ya sí como así, pues... Está complicado, güey. Está muy complicado. Más dos. Realmente no soy rank dos o uno. Porque no soy en esto. Pues va viendo otros juegos. Juego Fortnite. Juego Apex. Juego Red Dead. Pues sí es complicado. Si me enfocara al Death Battle, yo creo que sí. Pues ya sería a lo mejor rank dos. Mira. Nivel 15 el killer. No tenía ni una Perl. 14, 18, 15, sí. Realmente sí eran bajillos. Bueno. Al menos se alcanzó a ir uno conmigo. Pues nada. Da igual. Vámonos al siguiente vídeo. Muy bien, muy bien. Desagüe de todo heaven. Este me gusta. Este sí me gusta. No mucho porque tampoco está como que... O sea, un mapa tan... Se vea tan amplio. Pero igual. Da igual. Está bueno, está bueno. Este con calle me gusta bastante. Está muy padre porque... Pues te sirve para alejarte fácilmente del killer sin que te vea agachadito. Así como ahorita. Así, así, así. Ahí está. Pues como ven, soy un jugador no... Ahí viene, viene el killer. Es el trampero. Adiós. Soy un jugador no tan agresivo. Obviamente si me siguen, pues ya. Ni modo. Toca pues moverse y eso. Pero mientras, pues soy un poco más... Me gusta más reparar y esas cosillas, ¿no? Como que estar un poco más cauteloso. Creo que viene de regreso. No, se metió la casita esa yo creo. Animo cracks. Tiene la perk que hace que... Si está cerca de un radio de terror. Las habilidades se reduzca. El tamaño de la habilidad se reduzca. Pero pues no le hago el problema. Yo no me pondría esa perk. Es un desperdicio. A menos que seas muy mal survivor. Y no seas bueno dando los skill check. Ya. Todavía, ¿no? Pero bueno. De hecho ya repararon yo creo de a tres. O de a dos. Todo por estar hablando, ¿no? Y le falló el grande. Pero bueno. Creo que repararon de a dos o a tres. Repararon muy rápido. Seguro es que sí fueron de a dos o a tres. No sé. Ya los habrá visto el trampero. Andará atrás de ellos. Ese trampero pues... Obviamente lo malo es que pues... Hay que ir con mucho cuidado porque... Si es... Hay... He visto tramperos que no usan las trampas, ¿eh? Ni en lo más mínimo. He visto tramperos que usan las trampas a morir. Te ponen en todos los lados críticos que saben que van a utilizar. Este man, ¿qué? ¿Qué por qué vienes a agachar? Ah, yo creo que estaba buscando trampas, no sé. Tomeco. Vámonos. Por acá seguro dejó. De aquí venía. Vamos a ver qué hay aquí. Casi en todas las partidas no me meto con cosas. Aunque tengo lámparas. Tengo... Cajas reparadoras. Botiquín. Llave, mapas. Pero me gusta agarrar lo que hay en el mapa siempre. Como que va a haber más cositas. Uy. Alguien desarmó una trampilla por ahí. Por aquí debe haber. Debe haber dejado por aquí. ¿Alguna? ¿Seguro? Ahí está. Bien. Luego hay una... Pues habilidad que te permite... Pues cuando el survivor te quita la trampa. Lo deja herido. Entonces así. Está complicado. Vamos aquí agachaditos. Con calla ayuda bastante. No. No hay trampas. De este lado. No. Ok. Vamos a reparar aquí entonces. Tranquilamente. Tenemos ventana. Tenemos palet. Todo bien. Todo tranquilo. Vamos a ver qué tal nos va. Realmente el trampero es muy bueno. De hecho cada killer es bueno si lo sabes ocupar. O si lo sabes utilizar. ¿No? Obviamente. En algunos definitivamente te tienen que ayudar las perks. Sobre todo. Por ejemplo. En estos casos llevamos dos motores. Somos cuatro. Y no hubo ningún herido. No hubo una persecución. Ya deberíamos de llevar. Mínimo. Pues tres hechos. Mínimo. Y es donde digo que a veces la gente no sé qué tanto hacen. Se pierde bastante. O no sé si el killer los. Ahí está. Listo. Es que debería ser algo fácil. No tiene ruina. No le veo tanta complicación. No sé si el killer está encima de ellos. A lo mejor. Vaya y regrese. Golpee el generador y regrese. Miren. Ahí viene. De hecho ahí viene para acá. Vamos a pasarnos tantito de este lado. Ya. Ah, ya. Anda siguiendo alguien. Este man. ¿Dónde está este man? Bra. Lo tumbó. Ánimo crack. Estoy en la reventa del generador. No dice. Ah, vas a poner una trampa perrucho. Bra. Da igual porque voy a reparar aquí. Tiene un poco de lag este killer. De hecho. Uy, es perfecto. Estamos a uno a uno. Tiene un poco de lag. Es lo que he notado. Vamos, 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 vamos. Ánimo. Me veo, me veo. Vámonos. Perfecto. Perfecto. Vamos a bajarlo. Eso. Correle, mijo. Tiene tiempo pesado. Correle. Se ve aquí detrás de él. Así que vamos a usar la... Prec para levantarnos sin rompible. Tiene que seguir, lo tiene que seguir. No le ha dado el golpe. Ah, sí, ya le dio, ya le dio. Uf, pero ya se regresó. No. No, nos fue la táctica. Eh, pues nada. Prepárense para un campeo intensivo. Un facecam. Ok. Estoy... Me... ¿Por qué se fue la... ¿Por qué se fue la cámara con el killer? Está... Oye, está bien lagueado este man que... Lo estoy... Sí. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando me baje? ¿O voy a permanecer en...? Men, esto sería genial si estuviera jugando con amigos. Después de decir, anda al killer, ¿sabes? ¿O qué está haciendo? Pero mira, tengo la cámara en el killer, men. Como si yo fuera el killer. Bueno, no tanto el killer porque está en tercera persona. Men, está trampeando todo. ¿Qué? ¿No vas a trampear la piedra también? Mira allá por el otro. Lo bueno que no tiene noed al menos. Es que esos tipos de killers suelen tener noed. Uf, ya van a bajar, me van a bajar. ¿Qué va a pasar? Bien, bien, salí, salí. ¡Vámonos, vámonos! No sé ni cómo salí entre todas esas trampas, pero salí. Men, tiene bastante lag este man. Pero bastante. ¡Vámonos, vámonos! Aguas con las trampas, aguas con las trampas. Ya están abriendo la puerta. Men, no sé ni cómo la librera... ¿Cómo cayó que la hacía? Ah, una trampa. Bueno, vamos a curarnos primero y ahorita vamos por él. Uf, güey. Tiene bastante lag este killer. Así es complicado, ¿sabes? Es muy complicado. Ahí está, ya lo levantaron. Es complicadísimo, man. Lo malo de no tener autocuración, pero bueno. Eso igual te ayuda... El botiquín es mucho más rápido que la autocuración. Es la única ventaja. Ahora... Vamos o no vamos con este lag es complicado, men. O sea, es que... No sé si voy a pasar por una trampa. Vamos a abrir esta puerta. Ahí está abierta. Mira, aquí está una trampa. Este man trampió todo. Pero curiosamente nada más como dos cayeron en sus trampas, entonces no. Vamos a ver si está abierta, sí. Vamos aquí espacito. ¿Por qué no? Si puso aquí... Puso en todo alrededor. Este man está medio loco. Trampea todo. O sea, en un lado trampea por todos lados. Entonces no. Vente. Vamos a rescatar a este mancito. Pues vamos a arriesgarnos con todo. Y este lag realmente es demasiado. De hecho, cuando estamos cerca del killer. Ahorita está tranquilo. Esperemos si el lag no nos haga pisar alguna trampa en especial. Mira si viene el otro. Es bueno cuando vienen los tres. Vamos a abrir la puerta primero. No debe haber una trampa. Fíjate ahí, chaval. Ah, te estoy diciendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está haciendo el killer? Ah, se está trampeando el colgado. Vamos a ayudar a soltarse a este. Ya, se está teletransportando, man. Corre, 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 corre. Ven, el otro... Ah, y el otro me es de correr. Le empezó a hacer tibán y se trampeó, man. No, 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 no. Man, es que deberían de fijarse dónde ponen las trampas. Demonios. Vamos a la le va. No, no, mejor no. Ven, es que con este lag ya no sabes si ir o no ir. No sabes dónde está el killer. Si te va a aparecer enfrente. Te va a aparecer de repente. O sea, es complicadísimo, man. El otro se murió por menso. No fijarse dónde estaban las trampas. Ey. Cúrame. No quiero gastar mi botiquín para que salga en el próximo. Bien, entonces. Tenemos que ir por este man, man. No lo podemos dejar morir, man. No podemos. ¿Dónde va a quedar nuestro honor? Aguas con las trampas, ¿eh? No la vas a pisar. Le habló como si me llera, ¿no? Pero no da igual. Es parte de la emoción del juego. Lo lleva hasta allá. Creo lo quiere alejar. Poner lo más lejos posible del gancho. Vamos a ver qué tal. Tenemos borrón time. Tiempo prestado. Así que. Buena, buena. Va a trampear, va a trampear. Vámonos, vámonos. Córrele, mensu. Tienes borrón time. Córrele. Buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a cubrirlo. Creo que en el caminito no hay trampas. Nah. Vamos a hacerle t-bag. Bien. Bien, bien. Si le da tiempo de llegar a este. Aguas con las trampillas. Más t-bag. Chungo, chungo, chungo. No, no, no. Ven, cuánto lag tiene este killer, guacha. Santa madre. Cómo salimos, quién sabe. Pero bueno, ni uno se queda atrás. A excepción de uno. Murió en batalla. Ni modo. Así es esto. A veces se gana, a veces se pierde. Pero ven, qué killer más lagueado. Por un momento estuve en su pantalla. Pude ver lo que él está haciendo antes de colgarme o descolgarme. Nivel 15. Está rankeando con niveles bajos y altos. Así como que muy... Está dando un rank. Eso es bueno. Eso ayuda bastante. También darle diversidad al juego. Me gusta, me gusta. Pues nada chicos, espero que les haya gustado estos videos. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos. Te recuerdo, yo soy Jon Sui y gracias por ver este video de Dead Bad Daylight. Hasta la próxima.